Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con la clase vampirico hoy os traigo un mazo un poco diferente, es una especie de mazo agro de morciélagos como podéis ver llevamos a muchas ganas de generación de morciélagos y alguna más, esta, para muchos llamamos alguna y esta que cada vez que juegas morciélagos a un asalte te la caño Vane también genera morciélagos y aparte llevamos una pequeña parte de venganza junto a Vania unas cartas que se activan con venganza, genera los cura no tenemos activadores de venganza pero la idea es usarla ya de último recurso cuando ya tengamos la vida muy muy baja, el rival se va a pensar que somos un mazo agro puro no se va a pensar que somos venganza, es raro que se lo piense y le vamos a intentar sorprender, aunque también podemos bajarnos la venganza con cartas como la sigla siniestra con esta carta la aparición de la locura te hace 4, si estás a 14, pues activa la venganza, bastante bien y puedes sorprender al rival sale la idea, un mazo de venganza pero también medio agro, un experimento intentando usarla llevamos un flauro por si acaso, por si acaso, puede dar la partida a veces luego brutal que tiene asalto y ya está, un mazo eso mira, vamos a jugarlo a ver si conseguimos que funcione bien esta combinación pensé en subir un mazo de venganza normal y corriente pero es que no me gustaba digo, bueno, mira, por lo menos esta versión no es tan mala, además barata quizá a alguien le guste vamos a probarlo, vamos a hacer una partida a ver si ganamos algo y si no, pues nada han pasado un buen rato y es un mazo distinto un vampirico contra vampirico vamos a reemboltearle vale, ganar la oscura y luego no lo quiero estas son las cartas que quedan ya para terminar la partida vale, lo ramo mal somos primero realmente ganamos algo más agresivo esto lo vamos a usar para sacar murciélagos y pegándolo un poquito como he dicho antes, también lo podemos usar para activarnos la venganza pero seguramente él no active la venganza él no va a tener la venganza pues ya que tengo tantas de actos, lo vamos a las cartas estas de murciélagos os las guardáis y las intentáis usar con el bichito este que te damos vamos a atacar que estáis muy apurados la oscura ahí vale pero si no hace falta por esto musciélagos musciélagos al ataque una mano un poco amarilla bueno, no es mala realmente si me sale el tipo el tipo que tiene emboscada es bastante buena si, porque tengo los ramabans vale vale, se va a ganar ataque no problema problema porque lo voy a tener que matar vamos ahora, opciones que tenemos aquí yo creo que lo mejor es esto y si va a jugar esto voy a estar muy empurados realmente necesitamos ese daño extra ahora me mata uno problema es vida es que me juega vida y me gana la partida como me juega vida y me gana la partida pero tampoco tenemos muchas más cosas que hacer que mira, pom vamos a evolucionar este que tenemos opción de sobrevivir y nada hay que tener mucha suerte robarnos el finisher tiene pinta de eso esto también os puede servir para activar la venganza en alguna partida pero el rival os va a activar la venganza normalmente en algún momento no me mata el 4-4 necesito un ramabans no puedo matar uno mismo nomás es un mundo es una mierda es una mierda es una mierda gorda ¿en serio? puede haber me matado el 4-4 esto da más daño esto da un daño que vamos a hacer siempre están 4 ahora necesitas la carta limpia en área si no está muerto o prácticamente muerto y nosotros tenemos turnos para robar algo que nos dé el letal damos varias opciones el hechizo de 3 daños no está letal está fastidiado pues se queda sin bicho se queda 6 son 4 estamos muy muertos podemos jugar esto como bicho como bicho porque es un bicho muy duro vale pues hemos ganado creo que arriba en satisca un poquito las cosas no son hemos ganado con nuestras facetas más agresivas no hemos tenido la mejor salida pero bueno ha sido suficiente pues muy bien vamos a echar otra vale un nigromante puede ser difícil nigromante más nigromante puede no sí que es el mazo que podéis pasar de este otro de la venganza perfectamente bueno como ellos te matan en un turno sí que tendremos que activar la venganza nosotras que es un poco más complicado y va a ser más difícil ganar bueno tenemos mucho mucho remova lo que es cierto es que estos mazos ambíricos tienen mucho remova vamos a empezar matando bicho matando bicho matando bicho luego llenan esto en el 4 también con esto nos vamos haciendo daños nosotros mismos que es bueno y también lo bueno es que se piensa que somos un mazo de murcielos gigantes entonces va a jugar en torno a murcielos gigantes y no somos mazo de murcielos gigantes es una ventaja es jugar una clase que bueno yo creo que se debe mandar eso también recuerdo que vania también te sirve para hacer daño vale y si te daña un bocón líder o un bocón o un bocón o un bocón vamos a matar vamos a matar una otra con murcielos mismo porque no vamos a matar esto no creo que se cure esto va a ser complicado las banes pueden ser buenas al menos son 5 o 8 la carta que dice que viene en la partida ha ganado ha ganado bueno bueno no hay algo que me pueda ayudar la limpieza en área el bicho que haga una limpieza en área es lo único top deck además tiene que ser top deck si me lo top deck si me lo top deck le puedo fastidiar un montón eso no va a dar vamos a ir limpiendo cosas porque no no sé si evolucionarlo si le mato esto se me muere el mío a limpiar esa carta extra la necesito y esa Cervelu que ha sido muy dura muy dura limpiar una vira que bueno pero que va a hacerme daño creo que puede sorprender ahora tira si me puede hacer el daño muy fácil con las banes con las banes a la hermana la hemos dejado 11 ahora se va a curar a los malos voy a curar mucho que tienen unas curaciones en los negromates y mirad esto no es de negromate esto es de neutral pero y mirad 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 la vida bueno es que está simbita pero bueno tiene tiene el amigo Minelise que si sobrevive lo va a infinitar esto va a ser duro vale se me activa la ban tengo que matar eso realmente es mejor aquí es imposible ganarlo vale imposible imposible ahí podría rendir ya lo que más es que menos no juega arco pero la curación de Minelise ha sido más segura esto no deja ser un mazo agro y te pone ir a un agro muy clásico me mata me mata me mata a jugar esto si no es que si no es que me muero a jugar esto cuando yo digo complicado es imposible que absurda que absurda que absurda es por favor yo creo que está contando porque puede que me mate de alguna forma si consigue si consigue el ataque esto gana tiene otro mauno si me hace pum 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 si me extraña que no pueda matarme me extraña me extraña me extraña mucho me ha dado un turno en serio ah vale pasa eso vamos a terminar el video con un vampirico contra vampirico con medusa para el rey de niñaje me mola pero es la tibia carta que no me va a quedar al principio esto si que no lo puedo quedar yo tampoco pero lo quiero voy a dar esto que aunque lo va mal está daño ah pues ya está esta carta me parecía tan buena cuando salió por eso la tendré emboscada y tal pero el arquetipo es tan malo es tan malo el arquetipo de murciélagos de murciélagos pequeñitos que no se juega porque es malo el arquetipo puede tener la garrafia a la cara pero no lo pone que no se salió que malvado no usted es muy malvado esta baña tiene bien que la va a tener excusas para curarnos una curación muy especial no va a tener problema no va a tener problema pero ben No me sentí interesado. No me importa más. A dos. A dos. A dos. La mano un poco mediocre, ¿verdad? ¡Qué duro! ¡Nos vas a curar entero! Estas 19 de vida, ¿sabes? Lo bueno es que tenemos la Bani y nos vamos a curar un montonazo. Tiene... Lo malo es que me puede matar. Complicado, pero me puede matar. No está complicado. Es un hechicillo. No me he quedado ni la vida con una vida... bueno, 8. Está bastante bien esa vida. Voy a jugar y toma esto. Si no me la mata, me cura más, ¿eh? Puedo incluso pegar con esto antes. ¡¿Qué?! ¡Aaah! 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 Tiene un burceo gigante, me mata. Perdido. Tiene un burceo gigante. Ha sido bonito, ¿eh? Ha sido bonito, ¿eh? Ha sido una cosa bonita. Vídeo bonito. Vale, bien. Y me gusta este vídeo por el que aquí se ve la cara, ¿no? De la realidad. Intenta jugar un mazo de vampírico que no sea el mazo de vampírico bueno y te apalice. Es... ¿Cómo es? Así están las cosas. Y no me puedo curar. Bueno, voy a matarle esto. No me puedo curar porque me voy a matar. No me quedaba, ¿eh? No. Pues no he perdido, ¿eh? Pero... Pero vamos, hostia, va. Es muy difícil ganar esto. ¿Es un burceo gigante? Digo, no va a ser que no acabemos el vídeo, como he dicho. Si queréis jugar vampírico, jugad ese mazo, ¿vale? Yo puedo traer mazos diferentes, para dar ideas y tal. Pero es lo que he visto muchas veces. Yo... Si traigo mazos que son los buenos, los tier. Son los que tenéis que jugar en el ladder. Si jugáis a todos los que traigo, seguramente os van a ganar. Y así son... Estos juegos, cuando el nivel del competitivo ya es más alto. Vale, estar jugando en el Master. No hace falta que estemos al Master en AA o algo así. Ya es que, o juegas los mazos tier más buenos o... Es muy difícil ganar una partida con un mazo diferente. Felísimo. No es una crítica. Es así. Estos juegos son así. Pero como yo soy un masoquista, a veces, pues... Un mazo diferente. Traigo un mazo diferente. Por tal, algo diferente al canal, ¿no? Pues... Si os ha gustado este mazo de vampíricos... Venganza con Murcilaguillo. Pues dadle un buen like. Podéis... Suscribiros. Para saber cuando suba nuevos vídeos. Y... Mucha suerte en vuestro compañeros viajeros. Adiós.